Uno de los espectadores llegó al teatro con una aparatosa mascarilla, arrastrando una enorme botella de oxígeno con ruedas. Al terminar el espectáculo me interesé por él, y mientras me estrechaba la mano con fuerza, me dijo, me he reído tanto que no tuve necesidad de poner en marcha el oxígeno.